No quiere decir que el 18 de mayo empiezan a trabajar esas tres nuevas esenciales, no. Empezarán a trabajar a toda fuerza, a toda capacidad después del primero de junio, después del primero de junio. Pero lo que sí, dado que son nuevas actividades esenciales, tienen que prepararse para esa situación, las que han estado operando y son esenciales están operando en condiciones de las medidas de la jornada de sana distancia que se estipularon, pero estas tres no, porque están cerradas ahorita. Entonces, del 18 de mayo al 30 de mayo es donde tienen que adaptar los lineamientos de seguridad sanitaria en el trabajo que ha puesto a disposición, y el lunes los vamos a entregar formalmente a las representaciones de estos sectores y han sido elaborados por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso implica modificaciones, en algunos casos de la parte física de las instalaciones y en muchos casos de la conducta de las personas, horarios, distancias, etcétera. Rojo, esenciales, anaranjado, esenciales, igual que aquí y se amplía a no esenciales, pero reducidas. Y en los lineamientos de los que estoy hablando hay indicaciones específicas sobre qué quiere decir esa reducción. Básicamente es reducción de aforo, si esta planta tiene seis mil personas y el sitio donde está sentada en condición naranja no puede tener seis mil personas operando, irremediablemente tendrá que reducir su aforo.